Vamos a utilizar una regla, si no tienen calibre, utiliza una regla para tomar las diferentes medidas, siempre la regla va a tener que estar recta, el diámetro mayor, el diámetro menor, y la profundidad. Para dibujar pueden utilizar la regla al momento de hacer la escala y si no pueden utilizar un escalímetro. El escalímetro, como pueden observar, tiene las diferentes escalas. Vamos a utilizar un compás, que es el cálculo que deben tener, y lo otro que se sabe utilizar son las plantillas de círculo. Las plantillas de círculo son muy buenas cuando tienen que hacer diámetros muy chiquitos, porque con el compás se dificulta un montón. Bueno, y lo otro son las paralelas. Las paralelas es una guía que les ha ayudado a ustedes a trazar líneas rectas y líneas a 90 grados. Dada la circunstancia va a ser muy difícil que consiga unas paralelas, o una regla T. Lo que yo hice fue colocar la hoja, la encinté en cada uno de los extremos para que no se mueva, y al costado coloque una válida de madera, la cual posee una de sus aristas lisa. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la regla y la vamos llevando en forma paralela. Esto nos va a ayudar a trazar las líneas rectas, o a 90 grados. Vamos a poner el escalímetro ahí. Bueno, ahora vamos a comenzar a dibujar el objeto. Lo primero que vamos a hacer, es trazar un eje, que va a ser nuestro eje de simetría. Colocamos la regla, trazamos el eje. Esta línea la vamos a trazar suave y finita. Luego, trazamos una perpendicular. Y ahora, comenzamos a dibujar. Nosotros habíamos tomado las medidas del vaso, y habíamos dicho, tenía 57 milímetros. Como este vaso es muy grande, para representarlo en un formato A4, lo que vamos a hacer es trabajar con una escala. Esa escala, me parece apropiada, la escala 1 en 2. Entonces, a esos 57 milímetros, lo vamos a dividir en 2, y nos va a dar como resultado 28,5. Venimos al centro. Entonces, 28,5, lo dividimos por 2, y nos va a dar 14,25. Entonces, nos vamos hacia ese margen izquierdo, y marcamos 14,25. Hacemos un punto, y ahora nos venimos hacia el margen derecho. Que como viste, en la mitad, acá directamente marcamos los 28,5. Y trazamos la primera línea. Ahora dijimos que la altura tenía 102 milímetros. Si lo llevamos una escala 1 en 2, nos va a quedar de 56 milímetros. Entonces, marcamos ahora los 56 milímetros. Y esa va a ser la altura. Ahora acá, vamos a trazar la paralela al eje. Y bueno, ahora vamos a marcar el diámetro mayor. Le dijimos que tenía 74 en la escala real. En la escala 1 en 2, iba a tener 37. A esos 37, lo dividimos en 2, y nos va a dar 18,5, que va a ser la mitad del vaso. La mitad de la circunferencia acá, ¿no? 18,5. Y ahora, cerramos el cono truncado. Y ahora, cerramos el cono truncado. Unimos este punto. con este punto. Ahora bien, lo que se puede hacer en estos casos, como es un objeto simétrico, nosotros acá tenemos el eje, lo que podemos hacer es trazar un eje de simetría, que los ejes de simetría se representan una línea larga, una corta, una larga, una corta, larga, y así sucesivamente hasta atravesar el objeto por completo. Bueno, entonces seguimos como veníamos, se agarramos, y ya ahí tenemos la forma del vaso. Bueno, ahora dijimos que este vaso, acá abajo, se podría apreciar un espesor, ese espesor es la diferencia entre la altura y la parte interna del vaso, que habíamos dicho que tenía 102 de altura e interno, medía 97, si restamos, nos queda una diferencia de 5 milímetros, ese sería el espesor del vidrio. Ahora bien, esos 5 milímetros, si lo llevamos a una escala 1 en 2, en el dibujo, nos va a quedar un espesor de 2,5. Marcamos 2,5, y trabajamos en una recta. Ese sería el espesor del vaso. Bien, ahora, como ya tenemos definido el objeto, lo que hacemos ahora, como no me quedo de espacio en la parte superior, voy a hacer una vista inferior. En esa vista inferior, vamos a ver los diferentes diámetros. Esto sería dibujado así. Como ya tengo una línea central en el eje, lo que hago ahora es llevar los diferentes diámetros. Entonces, del centro hacia su extremo, tomo la medida con el compás y la llevo hacia abajo. Hacemos lo mismo en la parte inferior. Y llevamos. Entonces, traemos la vista frontal y la vista inferior. Una vez que tenemos dibujado el lápiz, ahora pasamos a tinta. Voy a comenzar primero para hacerle a tinta el rotulo. Bueno. Bueno. Ahora vamos a pasar a tinta los dibujos. Esto tiene que quedar muy prolijo. Si tenemos algún tipo de inconveniente, mancha o no se roba en el dibujo, se nos corrió el compás y generamos otra línea, tendremos que comenzar a dibujar todos los objetos de nuevo. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de interferencia en el plano genera confusión. El genero de una confusión puede provocar algún tipo de error en la construcción del objeto. Cuando trabajen con la pizera, lo que les aconsejo es empezar siempre de arriba hacia abajo. Porque si ustedes trabajan en forma inversa, hasta que la tinta seque o sea absorbida por el papel, cuando ustedes corran la regla, le va a generar manchas. Como pueden observar acá, acá, acá. Todos estos detalles no se pueden presentar en un plano. Por otro lado, yo acá solamente dibujé dos vistas. En el ejercicio práctico yo les pido tres. Hice dos vistas a modo explicativo y para no ser muy pesado con el video. Bien. Una vez que tienen pasado tinta, les voy a pedir que elaboren un renglón. Le dan dos milímetros más o menos a la primera línea y más o menos cinco milímetros a la segunda línea. Lo mismo abajo. Dos y más o menos cinco. Y en la parte del rótulo van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en esta, van a colocar la letra bien dibujada y clara. Vista. Van a poner vista frontal y vista inferior. Acá van a poner escala. Ya lo vimos anteriormente. Nombre. Y acá van a poner número de piezas. El número de piezas van a poner trabajo práctico número dos. Y en esta parte de acá. Yo en este caso voy a poner vaso de vidrio. Acá voy a colocar la escala en la que trabaje yo. Va a ser uno en dos. Y la que trabajaron ustedes va a depender de lo que hagan. Y acá van a colocar su nombre y su apellido. Bueno, ahí quedaría listo el ejercicio práctico número dos. A continuación voy a hacer el video para el ejercicio práctico número tres de la unidad temática número dos. Donde vamos a ver lo que es cortes y secciones y lo más importante que es el acotamiento. El ejercicio práctico número tres de la unidad temática número tres de la unidad temática número tres de la unidad. El ejercicio práctico número tres de la unidad temática número tres de la unidad temática número tres de la unidad.